Un cariño para mí Un cariño para mí Allá en la ciudad Allá en el cielo Oye, yo no lloro Quiero llorar Quiero llorar Quiero llorar Porque no estás Quiero llorar ¿Qué quiero? Allá en la ciudad Allá en la ciudad Allá en la ciudad ¿Qué quiero? Esto es la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!